Es un delito, no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron de nada Abrochado y tomo un shot, brindé para antes del show En una shocka con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba con los niños, estamos so De tanto sacar canciones, nos quedamos sin esto Tengo mi crew, somos el dream team Si no veo, no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron de nada Abrochado y tomo un shot, brindé para antes del show En una shocka con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba con los niños, estamos so De tanto sacar canciones, nos quedamos sin esto De tanto no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron de nada Abrochado y tomo un shot, brindé para antes del show En una shocka con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba con los niños, estamos so De tanto sacar canciones, nos quedamos sin esto Ven a mi cruz, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Y ahí está